El IBEX 35 ha cerrado su segundo día consecutivo de caídas, aunque ha logrado reducir las pérdidas hacia el final de la sesión y al final ha cerrado por encima de los 11.400 puntos. Para Daniel Pingarrón, estratega de mercados de IG, el escenario a corto plazo se complica, sumándose elementos negativos para las bolsas europeas, lo que podría llevarnos ante la primera corrección de relevancia de 2015, algo que podría ser aprovechado por los inversores para retomar las compras. En el plano técnico, el IBEX 35 sigue invitando al optimismo, según José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía. Este experto recuerda que aún existe la posibilidad de volver a la zona de soporte en los 11.250 puntos antes resistencia. El mínimo de este jueves lo hemos visto en los 11.294 puntos y desde ahí hemos empezado a recuperar posiciones con facilidad, explica este experto, que considera que a día de hoy no hay en nuestro IBEX nada que nos invite a apostar por caídas importantes en los próximos días. Eso es todo, más información en Bolsamanía. Gracias por ver el video.